hola a todos en este vídeo vamos a ver la primera de las nociones en relación al texto de la eva de Habermas lo bueno y lo justo lo primero es reconocer que la influencia de la perspectiva kantiana en Habermas le lleva a distinguir entre la racionalidad teórica y la racionalidad práctica la racionalidad teórica es aquella que está orientada a la búsqueda de la verdad y por lo tanto su meta es conocer cómo son las cosas en el caso de la racionalidad práctica su objetivo es orientar la conducta y responder a la pregunta que debemos hacer puesto que en este último caso Habermas distingue entre tres distintos usos de esa razón práctica también hay tres tipos de deberes que son los que están detrás de estos tres usos el uso pragmático el uso ético y el uso moral en el uso pragmático se trata de realizar un cálculo de aquellos medios que tenemos para resolver una cuestión o un problema de tipo práctico se trata por lo tanto de analizar de calcular aquello que es lo mejor lo conveniente buscando lo importante la finalidad de la acción de tipo pragmático es precisamente la utilidad lo conveniente por ejemplo si antes de salir de casa me mancho con el café aquellas acciones que realizaré para resolver este problema de la manera más eficiente posible será justamente un ejemplo de este tipo de acción práctica en el segundo caso el uso ético se trata sobre todo de intentar encontrar la manera de hacer que mi vida sea una vida lograda con éxito no fallida por lo tanto se trata de una autoconstrucción donde yo a partir de lo que soy decido aquello que quiero ser aquí está claro que lo que se pone en juego es la búsqueda de lo bueno de lo bueno para mí para construirme como buena persona en este caso está claro que hay un marco autobiográfico pero también las circunstancias históricas concretas son aquellas que van a influir en la autoconstrucción de mi propia identidad un ejemplo de este tipo de acciones sería el caso en el que tenga que decidir la carrera que voy a estudiar lógicamente para poder tomar este tipo de decisión he de analizar introspectivamente cuáles son mis intereses mis valoraciones mis motivaciones las importantes que tengo y por lo tanto se supone que he de decidir aquello que es lo bueno para mí para que la vida que yo quiero llegar a ser se cumpla a partir de esas decisiones que pueda tomar el último caso sería el uso moral en el uso moral se trata de resolver aquellos conflictos que se pueden provocar por la lucha o las diferencias en los intereses de las distintas personas en un marco social está claro que si mis acciones pueden influir negativamente en los intereses en los gustos o valoraciones de otras personas entonces se trataría precisamente de encontrar un marco para poder resolver esos conflictos de tal manera que no se imponga ningún tipo de perspectiva evocéntrica o subjetiva sino que en este caso la decisión debería ser en un marco dentro de lo que Habermas denomina su ética del discurso y se trata de encontrar una forma de tipo dialógico, de tipo intersubjetivo donde el objetivo, la meta, la finalidad de este tipo de acciones sería lo justo sería lo justo para cualquier tipo de persona y donde por supuesto la perspectiva nunca puede ser ni la utilidad ni tampoco el bien personal o la búsqueda de intereses concretos en ninguna persona en particular Habermas por supuesto que defiende la primatía de lo justo sobre el bien y sobre lo útil puesto que es el tipo de acción más compleja y también de hecho la que tiene mayor relevancia teniendo en cuenta que él va a defender ese marco de la ética del discurso donde la propuesta es una propuesta de tipo intersubjetivo y además de tipo dialógico Hasta el próximo vídeo, hasta luego Prendes primer Prendes primer Hasas Gracias.